El Gobierno Regional de Cajamarca, a través de Procompite, transfirió equipos, herramientas e insumos y capacitó a más de 300 productores. En manejo de plagas, manejo en el proceso de cosecha y post cosecha y comercialización de palta, el Gobierno Regional de Cajamarca apuesta por una agricultura sustentable para mejorar la calidad de vida de nuestros campesinos. Gobierno Regional de Cajamarca. Gobierno Regional de Cajamarca